Me iré a recorrer el mundo, a conocerlo por completo Voy a probar cada plato típico Voy a subir cada montaña, sumergirme en cada océano Voy a ir a mirar cada pelea, con cuidado de no participar en ninguna Recorriendo cada carretera, mirando las aves volar Al sur, al norte y al sur otra vez Pisando nieve, tierra, pasto, asfalto en una tormenta de arena Bajo la aurora boreal, dentro de una caverna